Hola, Iglesia Shoreline. Soy el pastor Wal. Quería compartir con ustedes lo que me ha pasado en las ocho semanas pasadas. Ha sido muy interesante cuando todo esto empezó acerca del virus en la primera semana que todos estábamos en la casa. Recibimos la noticia de que mi mamá se murió, no por el virus, no tiene nada que ver, pero ella se fue antes de lo que queríamos que se fuera. Y fue algo muy irreal. Todos estábamos en la casa y todos estaban preocupados por el virus, mientras que nosotros estábamos preocupados por la muerte de mi mamá. Ninguno de mis familiares son cristianos y cada quien estaba cuidando de las cosas que están pasando con lo del virus. Todos estaban preocupados porque nuestra mamá se fue. Y cada quien tenía que cuidar de alguna de sus cosas. Más de una vez ellos me preguntaron que por qué esto pasaba, por qué si un buen Dios dejaba que pasaran estas cosas. Y mientras más me preocupaban, yo seguía fuerte en mi fe. Y la realidad es que yo seguí pensando en un artículo que fue escrito hace 100 años en Dios, en Jesús, que dice que Él es nuestra roca y que debemos estar parados en Él. Que veo a mis hermanos y a mis hermanas y veo a todas las personas que están sufriendo con lo del virus. Y pienso que debemos de confiar en las cosas que son fuertes en Jesús. Y me doy cuenta de que yo tenía paz en todo esto. Que no es que no me importe que mi mamá se haya ido, sino que trato de estar tranquilo y de tener fe. Y porque sé que tengo a la roca, la roca es Jesús. Mantente firme. Hola, Iglesia Shoreline. Estamos entrando en el libro de Daniel. Es un libro que trata de mantenerse firme. Es un libro muy importante para estos días que estamos viviendo. Escuchando su historia, la historia del pastor Wal, y todo lo que está pasando con su historia de que su mamá se murió. Él sigue firme. Cuando comienzas este libro, los dos primeros capítulos, te das cuenta de que habla de mantenerse firme. Mantenerse firme en un tiempo que está difícil, en un mundo que se está cayendo. Sí se puede. En el poder de Dios sí se puede. Y entonces mantenerse firme parece que fuera muy difícil. Pero sí podemos. Todo va a pasar. Hay situaciones que parecen difíciles. La economía se está cayendo. Todo está bajando. Pero nosotros tenemos que tener fe en Dios. Dios hace las cosas posibles. Inclusive en estos momentos. Vamos a hablar de mantenernos firme en nuestra fe. ¿Cómo hacemos para mantenernos firme cuando todo parece caerse? Tenemos que mantener la fe en Dios. Tenemos que mantener la fe en Dios, en Jesús. ¿Cómo nos podemos mantener firme en estos tiempos? El capítulo 3 de Daniel habla de esto. Y tiene muchas historias de Daniel con tres amigos. De esto vamos a hablar. Y estos tres hombres. Ellos vieron cómo los enemigos invadían su tierra. Vieron que la ciudad se caía. Vieron que la ciudad de Babilonia se caía, se destruía. Ellos vieron muchas personas que ellos querían caerse. Ellos vieron la ciudad santa desaparecer. El templo de Dios desaparecer. Y pusieron el templo de Dios con otros dioses. Todo esto se puso peor. Llevaron a sus amigos a otras tierras. Y había un rey que quería ponerle nombres nuevos a los amigos de Daniel. Daniel y a las personas en Babilonia. Quería apoderarse de todo. Tomaron las lenguas de Babilonia. Tomaron las tradiciones, los servicios, todo. Estaban hablando hasta cuándo podemos seguir con esto. Estamos hablando de cómo podemos seguir con nuestra fe fuerte, a pesar de que todas las cosas alrededor cambien. Daniel, en el capítulo 3, dijo, El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego, les ordenó a los sápatras. Todos los políticos estaban mandando en esta tierra, los jueces, los magistrados. Todas estas personas, sátrapas, prefectos, gobernadores, estaban dedicándose a mandar en Babilonia. Y las personas se paraban delante de ellos. Para celebrar tal dedicación, entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello. A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey ha hecho. Todo el que no se incline ante ella ni la adore, será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Aquí están estos tres hombres y Daniel, todos luchando en una tierra extranjera. Están viendo cómo su tierra se pierde. Y ven que están poniendo ídolos y que ustedes ahora se tienen que arrodillar ante ellos. Y esta es la realidad. Sí, todavía existen, pero nadie me va a hacer que yo me arrodille ante una estatua. No necesitamos hacer estatuas de madera para arrodillarnos ante ellas. No hay más ídolos. Un ídolo o cualquier cosa a la que nosotros nos tengamos que agachar o inclinar, significa que estamos alejándonos de Dios. Puede ser algo malo, puede ser algo neutral o puede ser algo bueno. Cualquier cosa que nos está alejando de Dios y que es muy importante para nosotros, que consume nuestra vida, que nos hace empujar a Dios. Eso se está convirtiendo en una idolatría para nosotros. Hoy tenemos que entender que los ídolos pueden ser cualquier tipo de cosas. Algunos ejemplos. Si usted está saliendo con una persona en cualquier situación que se encuentre, no pasa nada, pero puede que la persona sea buena. Pero si esa persona lo está consumiendo y es el único enfoque que usted tiene en su vida, lo está alejando de la relación con Jesús, su fe comienza a caerse y empieza a alejarse de Jesús. Si usted empieza a poner a esa persona más arriba de Dios, se convierte en un ídolo. Puede que sea algo neutral, puede que sea algo positivo o algo negativo, pero cualquier cosa que nos aleja de Dios es idolatría. Tenga cuidado. Si una persona se toma un vaso de vino, eso no es un problema. No está causando problemas. Pero cuando ese vino se convierte en una adicción o cuando el alcohol se convierte en una adicción y hace que nuestra fe se aleje de Jesús, es un problema. Cuando nos aleja de todas las cosas positivas, cuando nos trae problemas a la familia, hay muchas cosas que se pueden convertir en idolatría. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, se pueden convertir en idolatría si sí los amamos más que a Dios. Si nosotros les servimos a ellos y nos arrollamos ante ellos, significa que nos estamos alejando de Dios. Usted puede amar en la nación en donde nació, pero si usted la ama más que a Dios, ¿dónde está el amor por Dios? Se convierte en una idolatría también. Muchas personas ven Netflix, Amazon Prime, todos los servicios que nos están dando por Internet. Son neutrales, pero si usted lo está viendo, más de lo que usted lo debe de ver, se convierte en algo provocativo. Si usted lo está viendo a las dos, a las tres de la mañana, a las cuatro, y usted no lo puede apagar, se convierte en una idolatría. Porque al otro día estamos cansados e interviene nuestra vida. Se convierte en una idolatría, en un problema. Muchas cosas se convierten en idolatría. Cuando yo me estaba preparando para decirles este sermón, una persona me dijo, ¿y qué pasa con el virus COVID-19? Nos está consumiendo. Tengo mucha ansiedad. Todos estamos preocupados. Eso me está haciendo que yo piense en el virus y que pierda la fe en Dios. Los videos. Las personas que les encanta ver los deportes por televisión. Todo consume nuestro tiempo y se convierte en lo más importante para nosotros. Y se convierte en nuestra prioridad. Y ese es el problema. Vamos a hablar de un sitio. Vamos a hablar de Daniel en la Biblia. Y es como ellos, Daniel, y sus amigos se mantuvieron fuerte ante la tentación de arrodillarse a los ídolos. Una historia grandiosa y dramática. Un ídolo, un edicto y consecuencias serias para los no complacientes. Cuando usted se arrodilla a los idólatras como el rey mandó a la gente a hacerlo en Babilonia, esas son consecuencias graves. Pero en el mundo antiguo, los reyes, esas culturas, creían en muchos dioses. Y el rey era para ellos un dios. Y era algo divino. Y ustedes tienen que arrodillarse ante mí, los reyes decían. Pero Dios nos estaba probando nuestra fe para ver si nos arrodillábamos ante ellos. Esta historia continúa. En Daniel 3, 7. Quiero que escuchen la respuesta de todas las personas que no estaban de acuerdo con eso. Cuando ellos escucharon a todas estas personas hablando, cuando escucharon la música, cuando escucharon las flautas, todas las naciones, todas las naciones y todo el mundo, de cada lenguaje, se arrodilló y se puso a pedirle, a orarle a esa estatua de oro. Y tiene sentido, porque la presión estaba ahí. Era una presión política. Era mucha presión sobre el pueblo de Babilonia y sobre el mundo. Algo quiero preguntarnos a nosotros mismos. ¿Nosotros tenemos presión cultural? ¿Presión porque nuestros amigos nos presionan? ¿Por la sociedad? Claro que sí. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer las cosas que hacen los demás? Si todos saltan por un puente, ¿usted lo va a hacer? Es increíble la presión que sentimos y la manipulación política. Tenemos que ser muy fuertes. Todas estas cosas son opuestas a Dios, a la palabra de Dios y a lo que Él tiene para nosotros. Tenemos que mantenernos firme y decir, no, no me voy a arrodillar. Me voy a mantener fuerte. Este es Daniel 3. Esto se llama manipulación política. Miren lo que pasa después que el pueblo se arrodilla ante los reyes. En ese momento vino un astrólogo y negó a los judíos y dijo que el príncipe, el rey que estaba reinando en Babilonia iba a ser el único para siempre. Porque él decía que todos deberían agacharse ante él y las personas que no se arrodillaban serían echadas afuera. Pero había judíos que seguían creyendo en la promesa Sadra, Mesa en Abednego que no le prestaron atención a ese rey. Ellos no sirvieron a la estatua de oro. Ellos siguieron con sus creencias. Y entonces una persona le dijo al rey, hay personas que vinieron de otra tierra, pero no creen en ti. Todas estas personas trataron de sacar a estas tres personas que no creían en el rey. Estas tres personas, amigos de Daniel, no creían en lo que estaba pasando ni en esa estatua de oro. Ni se iban a arrodillar ante la estatua de oro. Y usted, rey, nos dijo que si nadie creía que los íbamos a sacar, entonces la historia continuó en el verso 3.13. Fue la última oportunidad y se dio una pregunta interesante. Y espero que ustedes traten de leer esto de Daniel para que entiendan un poco más. Es algo poderoso en el versículo 3.13.15. El rey estaba ahí esperando a que estos tres hombres que no creían en él vinieran con él. Y les dijo, es verdad que ustedes no van a servir a mi rey? Es verdad que ustedes no van a servir a mi estatua? Él les dio una segunda oportunidad. Ahora, cuando ustedes escuchen el sonido de la trompeta y de las flautas, si ustedes están listos para que se agachen y reciban a mi rey, está bien, yo los perdono, pero si ustedes no se agachan, yo los voy a sacar de aquí y se morirán. Entonces, ¿ustedes creen que su Dios los podrá rescatar de mi poder? Les siguió dando más oportunidades. Escuchen, Chadrach, Mesa y Anicpego, ellos se pararon delante del rey diciéndole, nosotros no nos vamos a arrodillar, no perdemos la fe. Estos tres amigos de Daniel le dijeron a Nabucodonosor, el rey, que no se iban a arrodillar. No vamos a hacer lo que todo el mundo hace. El rey les dijo, pero si ustedes no lo hacen, yo los voy a matar. Y él les dijo, ¿qué Dios los puede salvar de esto? ¿Qué Dios, qué Dios los va a rescatar de mi mano? ¿Qué Dios los va a rescatar de mi poder? Él no creía que había un Dios que podía rescatar a estos tres amigos de él. Él no conoció a Dios. Este rey no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios en el que él creyó es idolatría, es hecho con las manos de hombre. No tiene poder. sus dioses no lo pueden salvar a él tampoco. En el libro de Jeremías, quiero que ustedes revisen lo que se dice acerca de la idolatría. Estos son los ídolos y ellos no tienen poder. En el verso 3, cuando hablan de ídolos, las prácticas de las personas no sirven de esas naciones. Ellos estaban orándole a los ídolos. Cortaron un árbol del bosque e hicieron una forma de persona y le pusieron oro y le dieron con un martillo. están hablando de las personas que hacen ídolos. Hay personas que hacen esto, sacan clavos, madera, escuchen esto. Estos ídolos no son poderosos. Estos ídolos no pueden hablar. Tienen que ser cargados, pero no pueden cargar a nadie. Son débiles, más débiles que un niño. No, que no te dé miedo. Ellos no pueden hacerte nada, ni tampoco pueden hacer nada bueno ni nada malo. No tienen poder sobre tu vida. No son reales. Y después terminó y dijo, nadie es como tú, Jesús. Nadie es como tú, Dios. Tu nombre es poderoso. Pero Dios, quien hizo los cielos y la tierra, a Él es el que debemos agacharnos. tiene mucho poder, es glorioso, es maravilloso. Y estos ídolos son nada, no valen nada, son débiles. El rey dijo, ¿y quién los va a salvar? ¿Quién los va a salvar? No tenía fe. Sí, a veces miramos a la idolatría para que nos hagamos fuertes, para que sigamos adelante, pero no, eso no es amor. Eso no va a pasar hasta que usted no consiga el amor de Dios. Si usted va y sigue tomando vino, no va a sentirse satisfactorio, no va a sentirse feliz, porque todo va a pasar. Eso es un ídolo también. Si nosotros trabajamos y trabajamos y ponemos amor y le ponemos amor, pero el trabajo no nos da amor, Dios nos da amor. Si hacemos todas las cosas un ídolo, todo va a estar vacío, así sean nuestros padres, nuestros hijos, la nación, las personas que están viendo televisión todo el tiempo. Nada nos va a ser completos, nada nos va a ser grande. Dejen que la familia sea familia, dejen que los deportes sean deportes, dejen que Dios sea Dios, porque Dios nos va a satisfacer y nos va a llenar y nos va a proteger. Él agarra el universo en sus manos. Él agarra su vida en sus manos. En cualquier momento de su vida que algo se convierta en un ídolo, apártelo, algo que esté comprometiendo su vida, no sueñe, es un ídolo. Usted tiene que seguir, en Dios y nos gusta la respuesta que estos tres hombres le dijeron al king. Estos tres amigos le dieron una respuesta al rey. Les dieron una respuesta muy, muy, muy fuerte. Daniel 3, 16. King Nebuchadnezzar, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos agarra o si se nos arroja en el horno, en las llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. o si se nos arrodillaremos ante su estatua, no la honraremos. Esta imagen no es nada, no nos vamos a arrodillar ante ella. y esto es tener una personalidad fuerte, es tener coraje, es creer en su fe. Aquí hay tres declaraciones impactantes que ellos reflejaron en sus respuestas. No necesitamos dar ninguna explicación ni defendernos. Le dijeron al rey, no tenemos que explicarnos, no tenemos que dejar que usted nos entienda. No creemos, no nos vamos a arrodillar. Ellos no están siendo irrespetuosos, simplemente les está diciendo al rey que no creen en eso. Si hay personas que nos miran y dicen que yo no te tengo que preguntar para que te arrodilles, yo sé quién eres tú, yo sé que tú tienes mucha fe y sé con quién estás comprometido. La segunda declaración, Dios nos puede liberar y creemos que lo hará. Nuestro Dios es tan poderoso que usted nos puede tirar al horno y sabemos que Él nos va a rescatar. Eso es fe en Dios. Tenemos que creer en el poder de Dios. Él va a estar ahí. Cuando tenemos creencias y creemos en algo, debemos seguirlas. E inclusive si Dios no nos defiende, nosotros no nos vamos a arrodillar. Nos mantenemos en nuestra palabra, nos mantenemos en nuestra fe. Usted, Rey, debe conocernos y saber de dónde venimos y en qué creemos. Sabemos que Dios es nuestro Dios, es nuestra majestad. Pero escúchenos, si Dios no nos salva, nosotros moriremos, moriremos si es necesario, pero no nos arrodillaremos ante estatuas vanas. Es importante, piensen en eso. Es bueno que las personas nos digan, sabemos que usted no se va a comprometer porque usted cree en Dios, sabemos quién es usted y sabemos que usted va a seguir a Dios. Así las cosas no salgan como usted crea que deban de salir. Así las cosas no vayan como nosotros queramos, nosotros tenemos que seguir fuerte en nuestra fe y enfocarnos. Eso se llama mantenerse firme, tener fe en Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Hay líneas que no se pueden cruzar y la línea de la fe es la más importante. no no puede cruzar. Este rey que llegó cruzó la línea tratando de poner reyes en Babilonia y todos hablaban otras lenguas y todas las personas se arrodillaron ante estos reyes nuevos. Y nosotros, ¿dónde podemos hacer la línea hoy en día? ¿Dónde la hacemos? Yo espero que la línea que nosotros hagamos no comprometa nuestra fe. Cuando alguien o algo tenga más importancia que Dios, así sea una relación de pareja, que la persona se convierta en lo más importante para usted y que tome todo su tiempo y que usted aparte a Dios, algo pasa. La línea se ha cruzado. Tenemos que hacer las cosas bien. Si usted se va de tener un vaso de vino a tomarse muchas botellas de vino y hacerle daño a sus hijos y a su familia, usted ha cruzado la línea. Ese ídolo ha sido más grande que Dios. Si usted trabaja mucho y sus amistades son tan importantes para usted que influyen en su vida e inclusive en esta situación que estamos viviendo, si todo eso es más importante para usted que Dios, eso es idolatría, eso es idolatría. Le puedo decir muchas veces de las personas que he escuchado, oh, en este momento yo voy a ver todos los programas de televisión que quiera y me voy a sentar por muchas horas a ver televisión y para que la televisión me confunda y me consuma. Algunas personas y algunos shows, algunos entretenimientos son neutros, otros son buenos, otros son malos, pero el problema es cuando algo te consume, cuando algo toma tu vida y pones a Dios a un lado, se convierte en idolatría, pero la historia continúa. Nebuchadnezzer, el rey, no le gustó la respuesta que le dieron estos tres chicos, y ellos le siguieron diciendo, no necesitamos dar ninguna explicación ni defendernos. El rey Nebuchadnezzer estaba furioso con estos tres muchachos, pero su actitud cambió, cambió con ellos, después cambió. Les dijo, ok, los vamos a tirar otra vez al horno y esta vez va a ser peor. Y le digo a todos los militares que los agarren a ustedes y se los lleven al horno. Y ellos le dijeron, incluso si Dios no nos libera, no nos comprometeremos ni postraremos. El calor del horno fue tan fuerte que mató a los militares. El rey perdió a tres de sus mejores combatientes porque los mandó a que llevaran a estos tres chicos al horno de fuego. Es el final de la historia, no. En Daniel 2 24 pasó un milagro y una realidad llena de esperanza. Pasó algo, el rey Nabucodosor se arrodilló y le preguntó a las personas que lo aconsejan cómo los podemos tirar al fuego. Miren, veo a cuatro hombres caminando en el fuego sin que les pase nada y el cuarto se parece al hijo de Dios. El rey se dio cuenta que estos tres chicos no estaban solos. Algunas personas dicen que era la foto de Jesús caminando, el hijo de Dios. Otras personas dicen que es un ángel. A mí no me importa si fue un ángel o fue Jesús, pero es un mensajero, es un mensajero de Dios. Ellos no estaban solos. Es el mensaje de que no estaban solos. Si Dios puso un ángel, si Dios solos, no estás solo en el fuego. Ese es el mensaje. Tenemos que saber en nuestro corazón que no importa lo que estemos viviendo, no estamos solos. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo es Dios con usted en los momentos difíciles de su vida? Si yo le pregunto a eso, envíenos una nota y usted va a describir cómo se ha sentido. Dios me guió a través de la muerte de esta persona. Dios me ha guiado en esta otra situación. Lo importante es que Dios está con nosotros en el fuego, en el horno del fuego. Si hay momentos muy difíciles cuando Dios se acerca más a nosotros. Y también aquí está el resto de la historia de Daniel. ¿Qué pasaría si usted se mantiene firme en su fe? Agarrado de la mano de Dios. El rey llegó y se acercó al horno y le dijo a los tres chicos, servidores de Dios, salgan. Sadrach, Meshach, Abednego salieron. Salieron y se salvaron. Y estaban todos los gobernadores, todas las personas presentes y vieron que estaban bien. No estaban quemados. Y escuchen esta respuesta. Y el rey dijo, que la magnificencia sea sobre Dios. Y gracias a Dios porque mandó a su hijo a que los cuidara. Ellos creyeron en él y Dios estuvo en el fuego con ellos. Y yo comando a que ellos sirvan a su Dios. Así que yo decido que todos pueden creer en su Dios. Pero alguien que hable mal de su Dios será sacado de aquí. Las personas que hablen mal están en problemas porque ningún Dios los va a salvar de esa manera. Pero ellos dijeron, no hay otro Dios. No hay otro Dios. Ellos no tienen poder porque este Dios puede salvar. El rey estuvo cercano a entender que Dios es el único, que es uno solo en la provincia de Babilonia. Qué historia grandiosa. Es una historia de fe, de igualdad para usted y para mí. Es hora en estos momentos que busquemos que hay en nuestras vidas. Hay cosas que se han convertido en idolatría para nosotros, así sea una estatua. Cuando las cosas se convierten en idolatría, son difíciles, es difícil alejarse y no está bien y nos consumen. Sí, nuestro corazón es para esas cosas. Estos ídolos nos alejan de Dios, sea lo que sea, y nosotros tenemos que decir no más. Yo me mantengo firme y le oro a un solo Dios. Eso es todo por hoy. le pido al Espíritu de Dios que usted muestre en cualquier parte de su corazón y de su vida que algo esté ahí, que no esté bien, que esté tomando el lugar de Dios. Quiero que se enfoque en esa situación y la saque de su vida para que se enfoque en Dios. Y quiero que entienda lo que es decirle no a inclinarse a cosas que no son de Dios. Señor, danos nueva pasión para ti. Te quiero dar las gracias por estos tres hombres que estuvieron en este acontecimiento histórico y que se mantuvieron en fe y que nos atrevemos a decir que Dios nos puede salvar, nos puede liberar, inclusive si las cosas no salen como yo quiero, no me arrodillaré ante nada, ante nada. Solo ante ti, Señor, ante Dios, ante Jesús, todos los días, en tu nombre, Señor, y por tu gloria. Amén. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ser parte de nuestro servicio. Los quiero invitar a que nos llame al 831-655-0100. quiero que comparta algo de felicidad con nosotros. También nos puede mandar un correo electrónico y también nos puede decir cómo podemos orar por usted y nosotros tomaremos tiempo para orar. Si usted está aquí en nuestra iglesia, simplemente envíenos un mensaje que diga bienvenido o welcome para nosotros recibirlos. Si usted quiere saber más de la iglesia, nuestros eventos y de nuestra y informarse, vaya a nuestra página de internet shortline.iglesia.church Me gustaría que usted viera este video de lo que está pasando en nuestra iglesia. Queremos que usted se mantenga fuerte. Identifique dónde están sus ídolos y pase el nombre de Jesús sobre ello. No más. La mejor manera de hacer eso es arrodillarse todos los días ante Jesús y no dejar que nadie tome ese lugar ni en su corazón ni en su mente ni en su vida y que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Visítenos en internet por favor. Que Dios los bendiga.